La luz corre desnuda por el río, huyendo sin cesar en lo movible de la profundidad, del hondo frío en que empieza la sombra y lo invisible. La conoció al nacer, era Rocío. No este vano correr tras lo imposible, imagen del humano desafío a la divinidad. Sueño apacible, que endulza los saleros de los ojos. Mesa frugal y paz es lo que anhela, navegante, soldado y rey de antojos. Pero, ¡ay de la y del alma!, no se alcanza a volver con los remos y la vela al puerto en que dejamos la esperanza. Recuerdo que en los días rosados de mi infancia, la abuela de los niños, solía por las noches, cuando la tibia instancia parecía una caja de dulces de la luna, contar historias viejas. Hoy ya no sé ninguna. Abriendo lentamente los cofres de mi abuelo, me daba a que besara la hoja de su espada. Guardaba, ah muchos años, un relojón de plata, una bandera blanca y azul color de cielo, la estrella de una espuela y un lazo de corbata. Conservo esos recuerdos que me legó de un hombre, y tengo en las reliquias de mis antepasados la historia de mi casa, la gloria de mi nombre, y guardo en esos cofres que siempre están abiertos el retrato de bodas de mis abuelos muertos. Ah, suave afán, cabal e inútil pena, clima de una piel tibia como un trino, en secreto misterio la cadena forjando está con sólo ser divino. Astral tonicidad de sus recreos, preciosa soledad de sus combates, en linterna de alarma sus deseos quemando está de campos a penates. Eternidad de pétalo de rosa, silencio azul de álamo que aroma, manjar de sombra con calor de esposa, fruto prohibido que en el pol en yerra, tejiendo está con alas de paloma el vestido de novia de la tierra. Va pasando esta pena, la pena de la vida, la pena que no importa. Tú la has sentido larga, yo la he sentido corta, y aún está distante la tierra prometida. A nuestro paso errante fatal es todo empeño, toda esperanza es muerta, toda ilusión fallida. Yo guardaré tu nombre, yo velaré tu sueño, yo esperaré contigo los primeros albores, yo enjugaré tu llanto cuando conmigo llores, y cuando ya no quieras que camine contigo, déjame abandonada como un grano de trigo sobre las cementeras. Déjame para siempre, cuando ya no me quieras.